Bueno, aquí estoy, en la Sierra de los Ángeles, ahí hay un monumento, no sé si verá bien, un poco lo lejos. Y es 23 días de Pentecostés, súper día para estar aquí. Yo aquí en el antiguo monumento, en el original, y ahora me voy hacia el nuevo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, pues que cuide España, que reines en España. Bienvenido a todos los que trabajáis y vivís saboreados, que yo salí de ahí. Han subido al monumento, pero es que está cerrado. ¡Venido el paso! Bueno, otro día que volver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué oculta la mascarilla? ¡Mi cara! Esto es el comienzo de la Madre Maravillas. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque he oído hablar de ella y estoy leyéndome una biografía suya, la verdad, pero todavía no estoy ni a la mila, pero bueno, pero la historia un poco es muy emocionante. Bueno, pues tendremos que entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... Pesドm... Ay, panas... ¡Pes aquí está bonito, eh! ¿Sí, la verdad? hea 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 i hea hea y y Aquí la ermita Me da el sol ahora A ver si me voy a poner roja Aquí las fosas De varios colores ¡Yay, yay! ¡Seminero! ¡Yay, ay! Aquí estudios en el convento, ¿no? Aquí el convento, aquí la ermita, aquí el seminario y el monumento para allá. Pero no se ve. ¿Qué me daría? ¿Los Ángeles? Bueno, Jesús ya se ha ido. Y bueno, pues estamos aquí en el centro de España. Somos personas súper centrales. Y bueno, es la primera vez que vengo a Cerro de Los Ángeles, me ha hecho mucha ilusión, muy emocionante y bueno, me ha gustado mucho sobre todo porque, bueno, aparte de la historia y todo, pues el Sagrado Corazón, ¿no? Y bueno, que aquí se consagró España hace 100 años y también pues en 2019 volvió a consagrarse, recuerdo así en el año, o sea, en 1919 y en 2019. Entonces, ¡uh! Saldré volando la mascarilla. Entonces, que es impresionante estar aquí. Hace mucho viento, no sé si se nota, supongo que sí, por los pelos que se me están poniendo. Y bueno, hay mucha nube, pero gracias a Dios no ha llovido. Y, ¿qué más decir? Pues que ahí hay el monumento antiguo y bueno, que lo dinamitaron y lo fusilaron, ahí la crece antiguo de Jesús, ahí en el centro. Vamos a verlo. Y así. Bueno, pues, perdón por la inestabilidad de la cámara, pero es que estoy filmando con el móvil y es que estoy sujetando con el brazo así tal cual. ¿Vale? Hace viento, supongo que se oirá bien. Estoy hablando un poco fuerte. Espero que se oiga bien. Y bueno. Bueno, he echado un aviso para que no sea que piense que me he perdido. Y bueno, pues aquí hay los pinos. ¡Uh! Ahora hace sol. La verdad que se agradece. Pero bueno, empieza a hacer un poquito de café. Es que yo vengo con el abrigo. Por mañana sí, no es fresco. Me hacía frío, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y bueno, la verdad es que está todo desértico. Aquí no hay nada, no hay ni un alma. Así que contamos. ¿Víctor de Villedo? Ahí hay el... ¿El convento? El que fundó la Madre de Madrid lo fusilaron, bueno, lo dispararon a mí, sí. Lo he firmado antes. A ver, sujeto bien. Aquí no se me caigan muy bien. A ver. Monumento original. ¿Sí? Volte a la cámara. El resto es del monumento original. Esto, de aquí al centro, es la antigua Cabeza de Jesús. Aquí hay las figuras. Aquí en el cartel se lee lo que dice o no. Sí, sí. Nuestro es el primer antiguo monumento al Salvador del Corazón de Jesús, inaugurado por su majestad, el rey de Alfonso XIII, el 30 de mayo de 1919. Fue instalado en el mismo lugar donde se encuentra en la actualidad el nuevo monumento. O sea, ahora está aquí. Tomas el zoom. Que el antiguo monumento. Ahí arriba la ermita, y al lado de la ermita hay el seminario de Shoshana de Getafe. Sí. El convento. Dios, el monumento. Salgo. Gracias, gracias. 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 Música Música Aquí el comiendo de Arreguela que fundó la 9 maravillas Música 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 Llega el convento, está lloviendo Muy bonito Y ahora vamos al museo Música 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 Música